El fiscal del Superior Tribunal de Justicia está pidiendo una perpetua para mi hijo y bueno, estamos esperando que también lean el expediente los jueces y vean lo que van a hacer y esperemos que voten lo que realmente es y que le metan a los verdaderos asesinos de Maxi presos porque ellos siguen estando afuera y hacen lo que ellos quieren. ¿Ustedes insisten en que José L. no ha sido y ustedes señalan que sí saben quién fue el asesino de Maxi? Sí, nosotros en el juzgado también dijimos quién son los verdaderos asesinos de Maxi, también se dijo en cámara. ¿Y qué pasa? ¿Por qué siguen en libertad de ellos entonces? Yo también quiero saber por qué siguen en libertad, qué es lo que pasa, por qué no lo detienen y le dan la libertad a mi hijo porque él es inocente, él no le ha matado a Maxi y así como pido justicia por mi hijo, también pido por Maxi para que su alma descanse en paz. Doctor Armindo González, ustedes siempre insistieron que José L. Altamirano es un perejil en la causa. Sí, en realidad nosotros entendemos en base a los elementos probatorios que existen que no hay elementos suficientes como para acreditar su responsabilidad en este hecho y más allá de que ya hemos atravesado lo que fue la sentencia condenatoria del tribunal sabemos que ha venido el dictamen del fiscal general donde peticiona la modificación de la sentencia inicial por la sentencia agravada inclusive contrariando al principio reformatio impegiu que es que cuando uno recurre a una instancia superior es para mejorar la situación en la que se encuentra. Entonces ante ese dictamen y ante la proximidad y eventualidad del dictado de una sentencia de parte del Superior Tribunal de Justicia la familia decidió convocarse en este lugar para nuevamente recordar con imágenes y testimonios los nombres de quienes fueron los verdaderos responsables de este crimen es que nunca fueron investigados. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.